Este video voy a presentar a los sponsors de este video. un nuevo ultra, un nuevo personaje ultra para el final del Legends Festival, que yo esperaría el nuevo personaje ultra para la semana de Navidad, tal vez obviamente no lo sé con certeza porque yo soy solamente un wey que hace videos aquí, a veces ustedes me preguntan ciertas cosas del juego que no los ebros, solo lo saben los desarrolladores los productores del juego así que por lo general siempre comento posibilidades con respecto a eventos personajes, etcétera antes de continuar, si les gusta el contenido apoyan bastante dando like y suscribiéndose al canal, como saben si vieron el video anterior a este, bueno seguramente ya se enteraron, tenemos nuevos personajes duales, en este caso Trunks y Vegeta Blue voy por acá a los avisos, y aquí tenemos la noticia, en este caso tenemos avance, Legends Festival, startup, vínculo padre-hijo intemporal voy a entrar aquí en los detalles de este nuevo banner y aquí tenemos los personajes bros que vendrán en el banner bastante bien, algunos me habían preguntado cuando regresaba el Goku Super Saiyajin 3 Puño Dragón así que aquí está, se confirma que regresa además también regresa el Trunks Super Saiyajin LF el que destruye el Mecha Freezer regresa en este banner Goku Black Rosé para los que no lo tienen o necesitan más copias del personaje para llevarlo a 7 estrellas y poder hacer Senkai es una muy buena oportunidad están los androides duales esto está genial obviamente viene el nuevo Zamasu Sparking y también está el Gohan del futuro Legends Limited así que hay buenos personajes en el banner está interesante este banner la verdad tenemos 30% de probabilidad de Sparking y el doble de poder Z al igual que en el banner de los Monkey Boys así que... ¿qué tal bros? ¿qué opinan del contenido del banner? se confirma el color de Trunks y Vegeta en este caso color amarillo cuando cambiamos a Vegeta se invierte la afinidad y por ejemplo tenemos ventajas sobre los personajes de color rojo que es el counter del amarillo así que cuando cambiamos a Vegeta nosotros tenemos la ventaja sobre los personajes rojos como si tuviéramos un personaje azul así es como funcionan los personajes Tag Switch los personajes duales de inicio tendríamos a Trunks hasta que cambiamos a Vegeta así que bastante genial ya lo había comentado yo creo que fue en el penúltimo video en uno de los videos anteriores que era probable que el nuevo dual fuese de color amarillo o azul incluso tal vez púrpura y aprovecharía la Senkai Ability del Goku Black Rosé pero al final es amarillo creo que está bien Gohan sigue siendo usable en el equipo de futuro pero creo que está bien no me disguste el color además Zamasu Zamas color azul sirve también para cubrir del counter de algún personaje rojo obviamente el mejor personaje rojo de momento Pan también Trunks es Super Saiyan así que seguramente regrese al meta el cooler Legends Limited cuidado con eso tenemos dos nuevos personajes Extreme Bros lo dije en el video pasado que no debíamos descartar que tendríamos tal vez algún Extreme pensé que tendríamos tal vez Extreme Gowasu al final Extreme Goku y Extreme Vegeta Super Saiyajin Dios tenemos dos nuevos Saiyajin Blue en este caso Goku de color verde y Vegeta de color rojo ambos personajes seguramente serán utilizables en el equipo de los dioses energía divina en el equipo de futuro al ser Extreme no esperen nuevas animaciones serán pues repollo de los que ya tenemos en el juego tendrán los movimientos de los sparkings antiguos blues que ya tenemos en el juego así que creo que está bien el contenido del banner me agrada ¿cuándo llega el banner? bueno voy a leer aquí un momento yo supongo que llegan hasta el miércoles pero voy a leer un momento aquí dice evento disponible próximamente poder Z una invocación ascendente super especial con 30% de probabilidad de sparking se suma a la batalla el personaje de pareja equipo Legends Limited avance vínculo padre hijo temporal también aparecerá Zamasu Sparking pues creo que no lo dice pero diría que hasta el miércoles esperar mantenimiento como nos siguen acostumbrados mantenimiento un martes en la noche para mi caso que soy de México esto varía obviamente dependiendo del país donde tú vivas o de donde seas pero supongo que tendremos mantenimiento como es costumbre del martes para que coincida también que termina la temporada del pvp tener una nueva temporada del jugador contra jugador el miércoles y tenerle el nuevo tener el nuevo banner también disponible ese día me sigue pareciendo un poco decepcionante tal vez el anuncio un video de dos minutos hubiese preferido un Rebuilds and Stuff para el día martes comentando también que eventos tendremos para conseguir cristales que cosas nuevas además de los personajes tendremos no solo los personajes en un video de dos minutos y ya pero bueno creo que los personajes están bien Zamasu es debatible creo que pudieron pudieron haber elegido algún otro Sparking pero bueno bros veremos que onda que habilidades tienen que estadísticas porque luego ustedes me suelen preguntar si recomiendo tirar o no no lo puedo recomendar si no he visto estadísticas o habilidades de los personajes también esto es muy personal o sea son personajes que están enfocados para el equipo de Vegeta Clan para el equipo de futuro Vegeta incluso puede entrar en dioses pueden entrar en cualquier equipo en la casilla de líder pero depende también que fragmentos tienes o sea depende si te sirven para tus distintos equipos y como digo depende ver estadísticas habilidades pero sin antes ver eso no puedo recomendar tirar voy a ver si está la fecha en el DVZ Space del banner por lo que estoy viendo cabros en el DVZ Space no está la fecha de salida del banner aún pero como digo esperarlo probablemente para el miércoles ok está la fecha pero de la salida de la noticia aquí está en este caso en mi horario el día 13 a las 11 pm sería el martes según la fecha esto a las 11 pm terminaría la noticia así que esperar el banner para el miércoles y como decía también al principio cuidado con hacer somos este banner si no les interesa mucho los personajes de futuro o lo que viene aquí de relleno en el banner si no les interesa bros lo mejor es ahorrar porque dentro de dos semanas es muy posible que tengamos un nuevo personaje ultra se habla de un nuevo ultra bellito blue esto porque bueno entraría en el equipo de futuro yo soy más team gogueta me gusta más gogueta no es descabellado pensar en tener un nuevo ultra bellito ya que los personajes de fusiones son muy populares le gustan a todos los fans entonces y bueno es un personaje que está los personajes de fusiones están a la altura de celebraciones como el festival el aniversario así que eso en la semana del 25 26 de diciembre en la última semana de diciembre creo es esperar tal vez el nuevo ultra obviamente esto es acá especulando yo no lo sé con certeza como tal pero para que tengan en cuenta eso ok tal vez un ultra bellito o un ultra gogueta no creo que un ultra gohan pero cualquier cualquier opción podría ser después de eso bros esperaría también para la siguiente semana tal vez un nuevo legends battle royale el último que tuvimos fue de gt así que esperar uno nuevo con temática tal vez de futuro para que la gente obviamente tire a los nuevos banners y los utilicen este battle royale más mod historia seguramente ya que si no han jugado el modo historia bros les recomiendo que lo jueguen hay algo importante que probablemente nos tengan para la siguiente parte del modo historia para el final del festival así que avancen en el modo historia principal más misiones mensuales o mundiales mejor dicho mundiales una nueva temporada del pvp con recompensas al 2 esta va a terminar la que tenemos ahorita la season 1 así que obviamente tendremos season 2 y probablemente season 3 no lo sé pero season 2 si y tendremos recompensas al doble seguramente esta temporada termina esta la season 1 termina el martes ok así que atentos para la siguiente temporada vamos a poder conseguir el doble de recompensas cristales obviamente y también seguramente otra raid si no me equivoco las medals dice 1 creo que dice 1 las medals de la raid si aquí está raid medals número 1 así que tendremos seguramente otra raid bros obviamente no puedo confirmar nada como digo pero es muy probable otra raid así que aquí vamos a conseguir más cristales como digo hubiese estado chido en el reveals and stuff que nos comentaron más cosas de esto pero bueno decidieron hacerlo así ahora un video de 2 minutos mostrando los nuevos personajes y ya y ya está bros yo voy dejando el video hasta acá como siempre like, suscripción me ayudan bastante regresan personajes interesantes que muchos de ustedes habían estado preguntando y bueno yo soy Skydriver espero que tengan un excelente día nos vemos hasta la próxima y